Hola, hola bellas, bienvenidas a mi canal. Gracias amigas por estar aquí. Muy, muy feliz de que me apoye. Y bueno amigas, muy feliz de que gané un sorteo. Así que mi preciosa del canal Beauty by MG va a estar saliendo por aquí el nombrecito para que usted vaya a visitar su canal porque trae sorteitos diferentes. Así que sorteitos en su Instagram, sorteitos aquí en YouTube. Y amigas, ella no me está pagando a mí o no es por algún interés. Si usted me sigue desde siempre me gusta muchísimo apoyar y la verdad que yo trato de participar en cuanto sorteo en cualquier red social que yo me entere. Me gusta apoyar y trato de estar allí participando, invitando también a mis suscriptoras porque me encanta ganar a mí y yo quisiera ganar todos los sorteos, pero no gano todos los sorteos. Pero también me encantaría que si no me toca me ganar algún sorteo que lo ganen mis seguidoras, mis amigas, mis suscriptoras. Si me entienden, ¿verdad? Porque amigas, déjenme y les platico esto que es lo que a mí casi no me gusta aquí de YouTube o de muchos YouTubers que no apoyan para nada. De veras que son un yo-yo completo. Yo, 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 yo. ¿Ok? Y yo, yo y más yo. Así que no. Y cuando alguien tiene un sorteo, ¿por qué no participar si uno es YouTuber? Aunque uno, digamos, tenga algún producto y uno si sale la ganadora, ah, y ella tiene eso. ¿Y qué importa si uno sale ganadora? ¿Me entiende? Uno lo hace más para apoyar y así va a apoyar a nuestra compañera. No importa en red social, no importa en canal. Simplemente lo digo, amiga, porque si nosotros apoyamos, si usted me está viendo y es YouTuber, si nosotros apoyamos, va a crecer el canal de nuestra compañera, ¿verdad? Y qué bueno. La bendición de uno siempre va a ser la bendición de uno, ¿verdad? Nada más que hay que estar ahí también uno trabajando en su canal, en sus redes y todo, ¿verdad? Y por eso siempre trato de estar ahí yo participando y, miren, gané esta vez. Así que me llegó el paquetito. Muy, muy, muy feliz. Vamos a comenzar. Yo quité nada más la cintita, pero dije, vamos a grabar. Claro que sí, vamos a grabar. ¿Ok? ¿Ok? Directamente. Y estoy grabando con mi celular, así que voy a poner todo aquí, ganadita. No sé, amigas, cómo vaya a salir este videíto. Muy largo, como siempre hablo tanto. ¿Ok? Y bueno, lo primero que les voy a mostrar es este que es un bronceador. ¿Ok? Es un bronceador. Todos tienen inglés, ¿ok? Se llama Warm Brown. ¿Ok? Y vamos a hacerle rapidito, no voy a ir con marcas y todo eso. ¿Ok? Esto es para que usted se dé un self-dunning. Una alusión. Oh, es una alusión. Mastic tan. Es una alusión. Es una alusión bronceadora o una crema bronceadora. ¿Ok? Mmm, esta cosa huele bien rico. ¡Ay, qué rico huele! Para que se ponga más morena salada, Maris. Me trae bastante. Miren, huele bien rico. Y sí, sí se bronceó uno más. Este es de un labial, pero aquí está. Esta sombrita de Milani. Yo tengo varias sombritas. Por aquí se ven algunos productos de Milani. Y este se llama Bella Expresso 06. Yo creo que aquí en este ángulo, bueno, yo me veo bien. O sea, me gusta cómo se ve. La luz ahí la coloqué en mi vanity. En la línea de luz. Como tengo una ventana aquí y tengo la puerta grande acá. O de vidrio. Esto es empaque de Milani. Y este color, qué hermoso que está. Súper bonito. ¿Ok? Yo tengo de esta sombra. No, esta no la tengo. Y miren. Ay, ay, ay. Ay, no. Y aquí está la cámara y ando para el otro lado. Esta. ¿Este qué es? ¿Qué es esto? Es un barniz. Un esmalte. Miren qué bonito. Aquí viene la cajita. Es que si no se va a hacer bien largo. Y es un color muy... Ay, ay, ay. Cómo se parece. Me recuerdo un nombre de un labial de Jordana. Nada más el nombre. ¿Ok? Vamos aquí. Ahora vamos con este lip lacquer. Dice que se llama lip lacquer. Y... Así luce. Es un color... Oh, ahí está la brochita. También. Déjenme le hago aquí primero yo. Está bonito. Tiene como un poquito satinadito. Como un poco de brillo. Wow. Y sí que está intenso esto, ¿eh? Tiene bastante pigmentación. Mire, una pasada esto. Wow. Ahorita. Para la próxima semana. Ahora vamos con esta otra mostrura. Miren las cajitas. Qué bonitas. Estas cajitas no dan ganas de tirarlas, ¿verdad? Bueno, a mí no me gusta tirar las cajitas. Y este es para las cejas. Se llama... Es un brown pencil en gold nude. Oh, wow. Está bien grandote. Tiene dos laditos. Ok. Es como un corre... Son como dos correctores. Aquí está uno. Y sí que lo voy a usar, ¿eh? Oh, wow. Este está como satinadito. Miren. Ay, qué bonito. ¿Sí ven la diferencia? Miren. Oh, wow. Qué hermoso. Ay, qué hermoso. Y a veces le doy ese toquecito a la ceja. Eh, en el hueso arco de la ceja. Ok. Vamos ahora con este otro. Que este es también como un bronzer. Ajá, shimmer bronzer. Y qué... Miren qué montón trae esto. Ok. Vamos a agitarlo. Creo. Creo que se agita primero esto. No tengo de este yo, muchachas. Hermosas. Y con cuidadito... Uh, le apreté mucho aquí al asunto. Miren. Esto es lo que pasa cuando uno no sabe. A veces le apreté demasiado. Y miren. Pero... Es un bronceador en loción. O en crema, mejor dicho. Y este está un poco shimmer. Y sí. Ajá. Ahí está. Huele, huele rico. Huele. Este todavía está aquí. Empaquetado. Sí, no ha faltado nada. Y esta hermosura es de Kat Von D. Sí luce. El pelo me lo acomodo. ¡Tarán! Miren qué hermoso está. Ok. Y supuestamente, o da la dirección que primero se aplique un poquitito de el color clarito. Según la nueva tendencia, el color clarito un poquitito acá. Y luego ya empieza a subirlo como un tipo de... De hombre. Ok. Y así. Vamos a ver. Ay, no lo quería. Pero sí. No lo quería tocar para tomarle foto. Verdad. Ahorita se me viene a la mente. Y los colores están súper dulces. Está bonito. Es de Kat Von D. Y es un doble. Ok. También esta otra que es una paletita. Y es un trío de sombras. Miren qué bonito el empaque. Bien elegante que se ve así. No, Avishat. Tengo mi bebé por acá. Y también... Está aquí de acá. Así luce. Voy a hacer un anillo de luz. A ver. ¡Uh! Qué bonita. Ahí no las voy a dejar ciegas. Ahí estoy. Así luce muchachas hermosas. Vamos a ver. Voy a poner todos los colores, ¿ok? ¿Qué, mi amor? Ya voy. Ahí están. ¡Ah! Siempre volteo a ver para el otro lado. Porque con la cámara siempre miro para allá la pantallita. Y aquí está. Miren este de medio. Qué precioso, ¿verdad? Están los tres colores. Y también venía esta hermosura. Que esto es un alito de ángel. Mylar. Tornasol. No sé cómo usted lo encuentre. Hoja de ángel. No sé cómo le llame. Pero esto usted lo pone en cualquier diseñito de uñita. Así se va a ver hermoso. Muchas gracias por haber hecho este sorteo. De antemano te lo digo. Y bueno, muchísimo más. Porque salí seleccionada ganadora. Así que este video no lo compartí yo para presumirles, amigas. Sino para que vieran también algo diferente aquí en el canal. Y para que vean este, lo que vamos a estar utilizando. Y si quiere usted algún review. Si tiene una pregunta, ya sabe, comente por favor. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí. Les mando muchos besotes. También voy a dejar el canal de mi preciosa Mari. Aquí debajito. En la caja de información para que usted pase, lo visite, le va a gustar. Ella también hace videitos de maquillaje, de uñas, reviews. Está bien variado su canal. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Chao.